Enfermera Hay dos we Asistencia Hay dos we Se va a poner Se va a poner Vamos 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 Quiero ver si matas a alguien en otro lado Vamos 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 ¿Puedes? He llegado con los chalecos Estoy saliendo ¿Marquen algo? Un poquito Un poquito Tu mamá Vamos para allá Ahí va cayendo un mamá Disparenle en el techo Abajo Alberto y el Fatih Abajo de ustedes Justo abajo de ustedes Si en el techo Puta madre Aquí en el techo Del vaina Míralo corriendo Aquí por abajo de nosotros Ah no ustedes son unos malos Yo me voy No veo nada Les marco el man y tampoco lo ven Que va loco Hay que conglomerado Acá arriba Hay que conglomerado Alberto Básate a buscar la cajita Ya que tú no matas a nadie Quiero matar Quiero matar ¿no? Que ya está Y ahora Cierro Que es la cajita Es bueno No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Tampoco Que es la cajita Malte Pero cuidado Fuerte El para que respete un hombre ¿dónde está ese man que te está tirando para ti? en la casa que está arriba, donde está el rey en la casa que está acabo de tumbar un man en ese chanting lo van a revivir yo estoy flanqueando por atrás ¿los mataron o los mataron ustedes? eso se volvió ¡Sus! 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 ¿Dónde está la escalera? ¡Sus! ¡Back! no 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 ah está acá atrás bien sí ya les marqué el rey atrás del chant y ustedes se quedaron por ahí ya aquí hay oro ahí vas a caer aquí mismo no no vas a caer chuchy la vise a no 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 hay un par de motos verdad? dale cuero asistencia eh? viste que te dije? ahi esta la vida ahi esta la vida si me di bala de frente vino Kalin de lado y le metió dos y ya vamos se movió para acá abajo ¿cuál vas a tomar? Kalin esta ahi atrás tuyo ya se montó a tu moto parece que ellos tambien son 4 mira que hermano se mueve a escale tu tambien Alberto esta aca metido esta arriba en el techo abajo abajo esta ahi arriba todavia esta ganando una rabia esta cayendo otro esta cayendo otro aqui afuera hay uno tumbado va cayendo otro vivo Fatih donde esta el Fatih esta reviviendo uno esta reviviendo uno donde esta atras del murito donde estan todas las marcas rojas Fatih donde esta pregunta ay 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 esto que pasa se acordó rematar la paria ay vamos vamos unos entraron de nuevo al aca 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 aca